Bienvenidos al sorteo 5983, estamos en Cafeterito Noche y para hoy sábado 20 de noviembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda en funcionamiento de las baloteras. Muy pronto en Facilísimo, su suerte y apostar tu vida cambiará raspando. Aquí está el resultado para Cafeterito Noche, yo les anuncio cuál es el número ganador. 0-1-2-9, lo verificamos juntos, ganador esta noche, el número 0-1-29, 0-1-29, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, los felicitamos con el saludo a los apostadores en Marmato, recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.